Se sienta el motivo que te hace abandonarme Y al lado de quien siga está la vuelta No más te quiero que te hace abandonarme Porque amante, amante, rato de esos Me abandona sin decirme los motivos Y por si para el sombrero en medio Y me acabo de abrirlo y no olvido No más te quiero que te hace abandonarme Si te la de tu mi cara de mi memoria Si me cuares como sangre por la vela Si le spalle de otro pie de este sole No más te quiero que te hace abandonarme Si te entorno me munga a quien en pie Te voy a ir a mirar con corte el salón Y por si me cuares como sangre por la vela Y por si te do que te do que me hace Por tu madre me amaste a los huesos Me abandonas siempre contigo Por tu madre me amaste a los huesos Que me cae un poco de venta al olvido No me estoy que vivo siempre a mi lado Si te da mi nuevo vida me muere Si me cuore, si me cuore, si me cuore Si me cuore, si me cuore, si me cuore Si me cuore, si me cuore, si me cuore No me estoy que vivo siempre a mi lado Si te da mi nuevo vida me muere Que me cuore, si me cuore, si me cuore Si me cuore, si me cuore, si me cuore Si me cuore, si me cuore, si me cuore Si me cuore, si te das Gracias.